Inauguramos esta mañana en la Sala Dora Catarineo esta exposición de Enrique Navarro Carretero. Enrique Navarro Carretero es conocido por todos, además padre de un gran pintor como conocéis, Enrique Navarro. Y bueno, como lo lleva en la sangre, sabéis que es un artista que ha recibido también además ya varios premios que ha expuesto tanto en Cartagena como en otros lugares de España y que estamos muy emocionados con esta obra que hoy nos presenta. Una obra que significa yo creo que mucho para todos los cartageneros y todas las cartageneras y también que representa ese desastre que hemos tenido del Mar Menor en toda la región y lo que pasó en concreto en 2016, pero también en su obra yo creo que también hay un halo de esperanza porque se ven a esas personas, a esos pescadores que con las redes intentan, con esas caras de tristeza pero que intentan luchar por recuperar lo que un día fue. Yo creo que también tiene un mensaje bonito detrás como que si luchamos, que si las personas intentamos hacer algo intentamos movilizarnos, intentamos unirnos y coger esas redes podemos todavía hacer algo y podemos recuperar, aunque no fuera el Mar Menor que conoció, por ejemplo, Enrique Navarro en su infancia pero sí que tenemos que intentar seguir trabajando por recuperar ese Mar Menor añorado o por lo menos para que no siga contaminándose como ha pasado en los últimos años. Es un cuadro que además resalta mucho en el color esas especies marinas pero esas especies muertas como se ven en esas redes pero que resalta mucho con la oscuridad del fondo y con el blanco y negro de esas personas, de esos hombres de la mar. Yo creo que es una obra que simboliza muchísimo además con diferentes técnicas que ahora explicará mejor el autor pero que desde luego nos ha impresionado y que creo que a todas las personas que puedan pasar por aquí, que además dentro del Festival Mucho Más Mayo se van a hacer diferentes actividades en torno a la exposición podrán en primer lugar aprender de las técnicas y aprender del maestro Enrique Navarro Carretero pero además también podrán ver una obra muy diferente a la que hasta el momento ha hecho el artista y agradecer que por fin vea la luz porque lleva un largo trabajo detrás que ahora podrá explicar el mejor así que de verdad que agradecer que nos deje esta obra y esta exposición en esta sala en la que explica cómo ha sido todo el trabajo de esta maravillosa obra también con bocetos como empezó desde el principio e invitar a toda la ciudadanía a que venga porque desde luego que va a poder disfrutar mucho de esta obra además en la noche de los museos pues también podrán venir e incluso el autor seguro que también estará por aquí para poder explicar el porqué de esta obra y lo que significa y yo creo que es una obra muy importante también en su vida como cartagenero y como amante de nuestro mar, muchas gracias Bueno, vamos a ver el concepto, el resultado de esta obra fue un poco la consecución de diferentes situaciones la primera de ellas fue lógicamente lo que pasó con el Mar Menor a partir del 16-17 surgieron pues para mí recuerdos de juventud, de cómo era el Mar Menor y cómo se estaba destruyendo por esa hipóxia y demás esos sentimientos que surgieron en mí intenté, bueno, pues plasmarlos empecé a hacer unos dibujos, unos bocetos, unas formas y a raíz de ahí se plantearon una obra como tal empezaron a surgir ideas y la estructura que al final fue la consecución de esta obra aparecieron pues los bocetos, la fauna marina, las formas que iban recordando y demás durante dos años empecé a trabajar en esta obra y esas técnicas que iba yo utilizando durante el proceso de elaboración, del carboncillo, el lápiz, el lápiz con té y demás iba apareciendo en el cuadro y muchas de esas partes técnicas han ido quedando como tal dándole como la suficiente importancia y fuerza a esa obra después la fauna marina que iba estructurándose con técnicas de color con acuarelas, con témperas y demás aquí están representadas con la técnica del acrílico y el óleo que es donde aparecen las figuras como podemos contemplar en el cuadro un cuadro donde aparecen unos pescadores desnudos trabajados con carboncillos que es suficiente con eso ya tienen la suficiente fuerza y después en esos fondos negros, esos fondos espesos de azules y demás donde aparecen y surgen esas redes donde salgan esos peces que ya no viven que han muerto y han desaparecido y están desapareciendo y esas figuras que representan esa tristeza de ver lo que surge del mar la función del cuadro es como cualquier otro elemento de expresión es decir, vamos a ver, esto está ocurriendo y hay que luchar para que no ocurra y que esto no sea, y que esto, lo que es el cuadro sea simplemente un recuerdo que el recuerdo de lo que había antes no lo sea, sea una realidad y es realmente el sentido del cuadro y de la obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!